Varias personas heridas dejó un accidente de tránsito presentado la noche anterior en la vía que del corregimiento de Buenavista conduce a Ocaña. Los lesionados al padecer se encontraban en estado de alicoramiento. Recibo un llamado por parte de la red de apoyo, donde nos informan del volcamiento de un vehículo en la vía que conduce hacia el corregimiento de Buenavista. Inmediatamente se dispone de una de nuestras unidades. Cuando llegamos al sitio nos encontramos de que era una motocicleta que había perdido el control y había quedado a aproximadamente unos 50 metros en una parte de difícil acceso. Viendo la situación que se estaba presentando, se tomó la determinación de pedir el apoyo de la defensa civil. Inmediatamente la defensa civil se hizo presente en el sitio, utilizando equipos de rescate y con el apoyo de la defensa civil y de la comunidad del sector, logramos hacer la extracción del cuerpo con vida, gracias a Dios, con lesiones muy leves de una persona adulta de 37 años de edad, hombre, con pequeñas laceraciones. Y pues de anotar en estado de alicoramiento en ese momento. Los hechos se presentaron en el sector en donde varias oportunidades se han presentado algunos incidentes viales. Resaltar que el sitio donde ellos se accidentaron ya es un sitio conocido por nosotros los organismos de socorro o los que hemos sido socorristas en Ocaña. Ahí hemos tenido aproximadamente unos 6, 7 accidentes en el mismo lugar. O sea, ya es una curva muy peligrosa. Fue donde hace muchos años se volteó un carro del ejército, una camioneta turbo. Ahí en el mismo sitio fue donde lamentablemente se volcó la 4.5 donde iba el doctor. Se han volteado varias veces los wheelies. El año pasado sacamos de ese mismo sector, si ustedes recuerdan, lo de un automóvil SPAR negro. Entonces el mismo sector es el mismo sitio, la misma curva. Es por eso que piden a los conductores tener mayor prudencia y cuidado a la hora de transitar por este tramo de la vía Buenavista. Más bien es la prudencia para aquellas personas que van a visitar el corregimiento de Buenavista y más en esta temporada de fiestas, pues tener toda la precaución y manejar con prudencia en estos sectores. Asimismo se manifiesta por parte de Ambumet que la accidentalidad sigue latente en Ocaña.